Lo que importa no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante ello. Imagina este escenario, un mundo donde mantienes la calma y la serenidad, sin importar el caos que te rodea. Bienvenido al universo del estoicismo. Esta antigua filosofía, nacida en los bulliciosos mercados de Atenas, hace más de 2.000 años, va más allá de meras reflexiones académicas. Ofrece una guía práctica para la vida, una caja de herramientas que te permite enfrentar las altas y bajas con gracia y ecuanimidad. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar todos los eventos que nos suceden, sí podemos controlar cómo respondemos ante ellos. Nos motiva a centrarnos en lo que está dentro de nuestro poder y a soltar lo que no lo está. Implica aceptar la vida tal como es, no como deseamos que sea. Ahora, nos invita a encontrar la serenidad en medio de la agitación y la paz frente a la adversidad. Esencialmente, el estoicismo no se trata de reprimir emociones, ni de adoptar una actitud indiferente. Más bien, se trata de comprender y gestionar nuestras emociones. En pocas palabras, el estoicismo potencia tomar el control de nuestras reacciones, sin importar lo que la vida nos depare. ¿Estás listo para explorar este camino de autocontrol y sabiduría? Ahora, imagina aplicar el estoicismo al tratar con personas difíciles. Suena intrigante, ¿verdad? En el gran teatro de la vida, todos nos encontramos con una variedad de personajes. Algunos son alegres y amigables, otros tristes, y algunos pueden ser bastante difíciles de tratar. Pero aquí es donde el estoicismo, una filosofía arraigada en la comprensión y la sabiduría, puede brindarnos valiosas lecciones. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, y a dejar de lado lo que no lo está. Cuando se trata de lidiar con personas difíciles, esto significa no permitir que su comportamiento, sus palabras o sus acciones, perturben nuestra tranquilidad. Se trata de comprender que sus acciones son un reflejo de sus propias luchas internas, no de las nuestras. Imagina esto. Cuando alguien se vuelve difícil, suele ser porque están lidiando con algo que quizás no entendamos completamente. Pueden estar teniendo un mal día, enfrentando el estrés, o batallando con sus propios demonios personales. Su comportamiento hacia nosotros es simplemente una manifestación externa de esa agitación interna. La belleza del estoicismo radica en su simplicidad. Nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, ni sus estados de ánimo, palabras o attitudes. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra reacción ante ellos. Tenemos la opción de responder con paciencia y comprensión, o de permitir que su comportamiento nos afecte negativamente. ¿Te das cuenta de lo enriquecedor que es comprender que nadie puede arruinar tu día sin tu permiso? Tienes el poder de mantener tu paz y felicidad, independientemente de cómo se comporten los demás. Ese es el poder del estoicismo. Así que la próxima vez que te encuentres con una persona difícil, recuerda que tienes el control. Puedes elegir dejar que su comportamiento te afecte, o responder con paciencia, comprensión y compasión. Al hacerlo, proteges tu tranquilidad, y demuestras la fuerza de tu carácter. El estoicismo no se trata de cambiar a los demás, sino de cambiarnos a nosotros mismos, nuestras reacciones y perspectivas. En el proceso, nos convertimos en individuos mejores, más fuertes y más resilientes. ¿Estás listo para abrazar estas enseñanzas? Recuerda, no puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellos. Así que, ¿cómo puedes realmente controlar tus reacciones? Vamos a profundizar en este asunto. En el gran escenario de la vida, a menudo nos encontramos reaccionando a las escenas que se despliegan ante nosotros. Sin embargo, ¿y si te dijera que tú, querido oyente, tienes el poder de influir en tus propias reacciones? Es toda una revelación, ¿verdad? Ahora, descubramos el secreto de cómo lograr precisamente eso. El primer paso para tomar el control de tus reacciones, es entender el concepto del retraso en la respuesta. Imagina esto. Eres un charco de agua, y cada evento, cada interacción, es como una piedra arrojada a ese estanque. Tu reacción son las ondas que se extienden desde el punto de impacto. Ahora, imagina si pudieras retrasar esas ondas, aunque solo fuera por un breve momento. Eso, mis amigos, es el retraso en la respuesta. Es esa pequeña pausa que te das antes de reaccionar, el momento en el que te permites procesar la situación y elegir sabiamente tu respuesta. Retrasar la respuesta no significa reprimir tus emociones, sino más bien otorgarte a ti mismo el regalo del tiempo. Tiempo para considerar, tiempo para reflexionar, y, lo más importante, tiempo para elegir tu respuesta en lugar de dejar que la situación te elija a ti. Se trata de mantener la calma y la compostura en medio de la tormenta, no de evitarla, sino de atravesarla con elegancia y serenidad. Piensa en un momento en el que reaccionaste instantáneamente, sin tomar un respiro. ¿Fue beneficiosa tu reacción? ¿Condujo a un resultado constructivo? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Las reacciones impulsivas suelen ser descontroladas, y pueden llevar a resultados negativos. Al practicar el retraso en la respuesta, puedes cambiar esta dinámica. Entonces, ¿cómo puedes practicar exactamente el retraso en la respuesta? Comienza con pequeños pasos. La próxima vez que sientas una oleada de emociones, haz una pausa. Respira profundamente. Pregúntate a ti mismo. ¿Cuál es la mejor manera de responder? Este simple acto de hacer una pausa y reflexionar, puede marcar una gran diferencia. Al controlar tus reacciones, en realidad estás tomando las riendas de tus emociones, y dirigiéndote hacia una vida más tranquila y serena. Recuerda, el poder de controlar tus reacciones está dentro de ti, y con práctica, podrás aprender a dominarlo. Otro punto crucial del estoicismo, implica cambiar tu perspectiva. Vamos a explorar cómo hacerlo. La belleza del estoicismo radica en su simplicidad, y una de las prácticas más simples pero profundas que promueve, es cambiar tu manera de ver las cosas. No se trata de negar la realidad, ni de maquillar las verdades amargas de la vida. En cambio, se trata de ajustar el enfoque con el que observamos el mundo que nos rodea. Cuando nos enfrentamos a personas difíciles, es fácil reaccionar negativamente y permitir que la frustración o la ira nublen nuestro juicio. Pero el estoicismo nos enseña a dar un paso atrás y modificar nuestra perspectiva. En lugar de ver a estas personas como difíciles, podemos considerarlas como maestros que nos brindan lecciones de paciencia, comprensión o resiliencia. Podemos pensar que, al igual que nosotros, están moldeados por sus experiencias y circunstancias, y que sus acciones, por desafiantes que sean, surgen de un lugar donde enfrentan la vida como mejor pueden. Este cambio de perspectiva no significa excusar malos comportamientos, ni eximir de responsabilidad. Se trata de desarrollar empatía y comprensión, reconociendo que cada uno está lidiando con sus propias batallas, y que sus acciones a menudo son un reflejo de esas luchas. Esta comprensión puede llevar a menos conflictos y a interacciones más armoniosas. Para cambiar tu perspectiva, comienza por cuestionar tus reacciones iniciales. ¿Por qué te sientes molesto? ¿Qué suposiciones estás haciendo acerca de las intenciones de la otra persona? ¿Podría haber otra forma de interpretar sus acciones? Luego, intenta ponerte en su lugar. Recuerda que dos personas no experimentan el mundo de la misma manera, y al tratar de ver las cosas desde su punto de vista, podrías obtener una comprensión más profunda de sus acciones. Después, ten en mente la impermanencia de todo. Esta situación, esta persona, tus sentimientos, todo es temporal. También esto pasará. Finalmente, concéntrate en lo que puedes controlar. No puedes controlar las acciones de otras personas, pero puedes controlar tus reacciones hacia elas. Puedes elegir responder con comprensión y paciencia en lugar de ira y frustración. Al cambiar tu perspectiva, puedes cambiar tu mundo. El mundo puede seguir siendo el mismo, pero al cambiar la forma en que lo percibes, puedes transformar fundamentalmente tu experiencia de él. Finalmente, vamos a adentrarnos en el concepto de la aceptación y su papel vital en el estoicismo. Puede sonar un tanto complicado al principio, pero una vez que lo captas, te brinda la llave para abrir un mundo completamente nuevo, lleno de paz y equilibrio. En el contexto del estoicismo, la aceptación es fundamental para lograr una vida libre de estrés. No se trata de quedarnos pasivos, o de resignarnos a nuestro destino, sino más bien de comprender la naturaleza de las cosas y de las personas, y ajustarnos en consecuencia. Cuando hablamos de lidiar con personas difíciles, el principio de aceptación se vuelve aún más crucial. Debemos recordar que cada individuo trae consigo su propio conjunto de valores, creencias y actitudes, moldeados por sus experiencias personales, luchas y éxitos. Al igual que nosotros tenemos derecho a nuestras propias perspectivas, ellos también lo tienen. La aceptación no implica que debamos estar de acuerdo con ellos, o aprobar sus acciones, sino que reconocemos la diversidad de la naturaleza humana, y la variedad infinita de perspectivas, que el mundo abarca. Reconocemos que las personas son diferentes, lo cual no solo está bien, sino que es perfectamente natural. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puede la aceptación reducir el estrés y los conflictos? Bueno, cuando aceptamos que las personas son diferentes, dejamos de tratar de cambiarlas, dejamos de involucrarnos en batallas de voluntades inútiles, y en su lugar, concentramos nuestra energía en lo que realmente podemos controlar. Al hacerlo, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y la frustración, dejamos de ser prisioneros de nuestras propias expectativas, y comenzamos a ser arquitectos de nuestra propia paz. Aprendemos a navegar con gracia y dignidad, en el mar de la diversidad humana, evitando conflictos innecesarios. Sin embargo, la aceptación va más allá de simplemente tratar con personas difíciles. Se trata de aceptar la vida en su totalidad, con todas sus imperfecciones y su imprevisibilidad. Se trata de abrazar el flujo y reflujo de la existencia, y encontrar la serenidad en medio del caos. En resumen, la aceptación en el estoicismo es como un bálsamo calmante para el alma. Suaviza las aristas de nuestras luchas, haciendo que la vida sea un poco más llevadera y un poco más hermosa. La aceptación no significa ceder, sino comprender y avanzar. Muy bien, echemos un vistazo a todo lo que hemos descubierto sobre el estoicismo, y cómo lidiar con personas difíciles. Hemos recorrido un camino a lo largo de los principios del estoicismo, comprendiendo cómo nos brinda las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Y también hemos aprendido cómo el estoicismo nos equipa para tratar con personas difíciles, no tratando de cambiarlas, sino controlando nuestra propia forma de reaccionar ante ellas. Hemos profundizado en el concepto de cambiar nuestra perspectiva, viendo las cosas no en términos de buenos o malos, sino simplemente como son. Además, exploramos la idea de la aceptación, entendiendo que no podemos controlar todo, y que eso está bien. La esencia del estoicismo, como hemos descubierto, radica en la comprensión y aceptación de este hecho fundamental. El estoicismo nos enseña que nuestra paz y felicidad dependen de nuestras reacciones, nuestra perspectiva, y nuestra aceptación de las inevitables incertidumbres de la vida. Es una filosofía poderosa, que puede guiarnos hacia una vida más feliz y libre de estrés. Recuerda, el estoicismo no se trata de cambiar a los demás. Si este video te ha resultado útil, no olvides hacer clic en el botón de suscripción, y activar la campana de notificaciones, para mantenerte al tanto de futuras lecciones poderosas destinadas a mejorar tu vida. Profundizaremos en el estoicismo, y otras filosofías que pueden ayudarte a navegar por los altibajos de la vida. Si tienes alguna pregunta, o deseas que cubramos un tema específico, no dudes en dejar un comentario a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias!